La actividad de investigación que venía realizando el grupo de vida de policía judicial de la Sijín, el cual logra ubicar una persona de que en el año 2018, el 16 de diciembre, asesinó a un comerciante en la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá. Esta persona eludía los controles de la policía utilizando identificaciones falsas. La Sijín logra recolectar información que evidenciaba de que esta persona se había trasladado al municipio de Bello para esconderse de las autoridades y así evitar que se pusiera a recaudo de la autoridad judicial. Se procesa la información, se verifica, se realiza un allanamiento y se da con la captura de esta persona por el delito de omicidio agravado y porte de armas, municiones y explosivos.